¡Basate! ¡Basate la patada! ¡Tres! ¡La luz! ¡Dos, tres, al fuego! ¡Abajo! ¡Ya, ya no se me ha pasado! ¡Acho, acho! ¡Derecha, jo! ¡Dulcro! ¡Dulcro, rojo, a 22! ¡Dulcro, rojo, pelota! ¡Dulcro, rojo, pelota! ¡Dulcro, rojo, pelota! ¡Dulcro, rojo, rojo! ¡Dulcro, rojo! Menos mal que mejoró el día Si vio que era solamente un espantaflojos, perro Sí, porque el día de hace ocho días Uy, sí, perro ¡Vamos! ¡Nos pedimos con la divina de traducción! ¡Dulcro, piste, piste! ¿Quiere ese valor, piste? ¡Vamos, completo, completo! ¡Ay, piste, completo! ¡Venga, piste, piste! ¡Venga, piste! ¡Venga, piste! ¡Venga! ¡No, piste, piste! ¡No piste, piste! ¡No piste, piste! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Vamos, caseros! ¡Vamos, caseros! ¡Derecho! 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 ¡Luca! ¡Fuertecito! ¡Vamos, caseros! ¡Vamos, caseros! ¡Se toman! ¡Ya! ¡Atención! ¡Vamos, caseros! ¡Vamos, caseros! ¡Vamos, caseros! ¡Vamos, caseros! ¡Vamos, caseros! ¡Vamos, caseros! ¡Ciérrese! Es una ventaja que no progresa, es un tacle alto. ¡Adiós! ¡Adiós, señores! ¡Pega diez, jueves! ¡Pega diez! ¡Perece la vida! ¡Perece! 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 No sé qué. ¡Perece! ¡La multa del general parácterin! ¡Perece! 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 Enrique, 20.45. Va. Enrique, 20.45. 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos, vamos, vamos Corre 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 ¡Cresión! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡ livestream! ¡Papá, pampán! Nosotras, la otra vez ¡Vamos! Vale, vamos a buscar otra ahí Denoma, marica! ¡Vamos a pegarle! Coloca ahí Mirando ¡Vamos, Calbi! Sábado ¡Ala solo! ¡Ala solo! ¡Ya, ya! ¡Ojo, Andrés! ¡Ahí! ¡Ponte una pelota! ¡Salió! ¡Alajo, abajo, abajo! ¡Apóyalo! ¡Sale, sale, sale! ¡Viene! ¡Ponte una pelota! ¡No se quiera! ¡Aaah! ¡No se quiera! ¡No se quiera! ¡Vamos, eso! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 ¿Es Puebla Sábado? Pues ya sábado O sea Es Puras ganas de que usted se quere ir a Bellavicencia pero... Largo ya Sí Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 Esa es mía, tranquilo, no se preocupe. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si! ¡Si! ¡A 간ENni! ¡Llegido, paquete! ¡Concreto, pase concreto! ¡Cálen! ¡Ya! ¡Gacz! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Con la ducha! ¡Con la ducha! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, vamos! ¿Todo aqui estamos? ¡Lessour! ¡Garremos de Addicol! ¡Barremos de Addicol! ¡No quiere decir que no tenga para el lugar! ¡Más habilitas! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo, señor! ¡Para vos! ¡Estoy listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Garra, a mí! ¡Lekas... ¡Aquí sea! ¡Vamos, carteros! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Sácala, Tigui! ¡Sácala! ¡Tigui, Tigui! ¡Vera, está con ellos! ¡Venca! ¡Venca! ¡Pégate! ¡Name 50! ¡T Úsame! ¡Vamos! Cosé! Pues... Eh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.